Son los nuevos reclutas del ejército más pequeño y antiguo del mundo. Y es que desde hace más de 500 años la Guardia Suiza se ocupa de la seguridad del Papa. 110 soldados que aspiran a convertirse en 135 después de que Francisco autorizara aumentar el número de efectivos para hacer frente a las necesidades de este ejército. Un verdadero desafío según la propia Guardia Suiza, que cada año tiene que sustituir a un tercio de sus miembros y que a este ritmo necesitará cuatro o incluso cinco años para alcanzar la cantidad autorizada por el Papa. Este año, por ejemplo, tan solo 23 nuevos Guardias Suizos participaron en la ceremonia del juramento respecto a los más de 30 de los anteriores años. Por eso la Guardia Suiza se renueva y ha abierto cuentas en redes sociales para mostrar su actividad diaria y atraer a nuevos reclutas.